A finales del año pasado, Aleida Núñez confirmó su separación de Pablo Glogowski, padre de su hijo Alexander. Pero, ¿cómo ha vivido tanto ella como el niño la ruptura? La actriz admite que tuvo que recurrir a terapia psicológica y de constelación. Es un proceso que afortunadamente cada día estoy mejor. Ya tengo varios meses con terapia psicológica y no me da pena decirlo. Creo que muchas mujeres han pasado por lo que yo estoy viviendo hoy en día. Y digo que el problema es cuando no te tratas, ¿no? Porque de repente cuando sabes que finalmente es una ruptura, es un duelo en la vida y que es así como yo lo he vivido después de 12 años de relación. Creo que si ya lo enfrento con esa madurez, con esa capacidad de aceptar que algo que sucedió, también me permite acercarme y orientarme con un especialista. Y en este caso también a mi hijo un par de ocasiones lo he llevado a hacer terapia de constelación, que es algo mucho más cuidadoso y más didáctico y que finalmente le puede ayudar mucho para que por medio del aprendizaje del juego pueda ir sanando cosas. ¿Un nene cómo ha asimilado esta separación? Mira, al principio lógicamente como todos los niños tenía toda esta cuestión emocional muy reprimida, de repente lloraba, estaba muy sensible, pero creo que con los meses ya ha estado como más tranquilo y asimilando las cosas. Y lo de la terapia le ayudó porque como fue por medio del juego, la psicóloga lo llevó muy bien. Y hoy en día ya después de varios meses de separación, de ya estar oficialmente divorciada desde el año pasado, creo que cada día me siento una mujer más renovada, contenta, feliz, con muchas ganas de trabajar. Y eso es lo que finalmente en la vida tienes que hacer. Aunque no busca pareja en este momento, sí quiere volver a encontrar el amor. Más que nada un hombre que en esencia quiera algo bien. A mí no me interesa ahorita comprometerme con cualquier patán, creo que no estoy urgida de nada. Yo prefiero esperarme a un buen hombre, un hombre de esos de antes, que sí los hay. Y aunque sé que mis amigas ya no tienen esperanza, yo sé. Gracias. 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 Gracias.